Bienvenidos a su noticiero LPG en este viernes 26 de octubre, inicio del fin de semana. Esta es la información más importante a esta hora. La noche del jueves, la división élite contra el crimen organizado detuvo al exalcalde de Metapan, Juan Umaña Samayoa, sobre la carretera Panamericana que de Santa Ana conduce a San Salvador, a la altura del kilómetro 33 y medio, frente al regimiento de caballería de San Juan Opico en La Libertad. El exalcalde Umaña Samayoa calificó de injusta su captura. Primero se le empezó a investigar por evasión de impuestos. Él y el señor Adán Salazar se vieron obligados a pagar más de un millón de dólares por evasión de impuestos. Después de eso se siguió profundizando en la investigación y hoy el delito que se le acumula al señor Juan Umaña Samayoa, es alcalde de Metapan, es por el delito de lavado de dineros y activos. El exalcalde Metapaneco dijo que hay alguien involucrado detrás de su captura, pero no mencionó el nombre, así como negó haberse favorecido de la red de corrupción montada por el exfiscal Luis Martínez. A Umaña le allanaron dos viviendas donde se escondía de las autoridades. El asesinato de un hombre en el pasaje 1 y la calle principal de la colonia El Progreso, en el límite entre los municipios de Ayutuxtepeque y Mexicanos en San Salvador, fue motivo de discrepancia por parte del alcalde de Ayutuxtepeque, Alejandro Noches. Tras conocerse el hecho, el alcalde aseguró en Twitter que el homicidio se encontraba en la jurisdicción de mexicanos, mientras que la información proporcionada por la PNC y la Fiscalía apuntaba que el hecho se dio en jurisdicción del municipio de Ayutuxtepeque. Finalmente se confirmó que el fallecido quedó en la vía que sirve de límite entre ambos. La víctima de este nuevo hecho de violencia no fue identificada. Las autoridades solo reportan que tenía tatuajes alusivos a una pandilla. Y muchas fueron las desapariciones durante el conflicto armado en El Salvador. Esta vez, Francisco Serrano Peña se presentó ante la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia en calidad de ofendido por la desaparición forzada de su hermano, Sabino Marcial Serrano, un sacerdote diocesano quien fue secuestrado y asesinado por agentes de la extinta Guardia Nacional. Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 1980, presuntamente en el cantón Chaltipa del municipio de Santiago Texacuangos, en el departamento de San Salvador. Los restos humanos del sacerdote Serrano nunca aparecieron y la familia continúa reclamando verdad, justicia y reparación integral. A este caso se le suma el del sacerdote Rafael Palacios, ejecutado por un escuadrón de la muerte el 20 de junio de 1979, caso que ya se encuentra también en la Fiscalía. Y finalizamos comentándole que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, aseguró que los militares que sean enviados para detener a los migrantes centroamericanos que vienen en caravana a intentar cruzar ilegalmente a suelo norteamericano no pretenden disparar contra ellos. Las declaraciones de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional surgieron después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que enviará 800 miembros del ejército a la frontera sur para evitar que la caravana de centroamericanos ingrese al país. La caravana de migrantes continúa su recorrido por México después de dos semanas de haber salido de la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Muchas gracias por habernos sintonizado vía Facebook Live. Espero que tengan un excelente fin de semana. Les saludo a C. Dávalos y nos encontramos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!